En pantalla, a nuestra próxima invitada es Caroline Jiménez, directora junta para las Américas de Amnistía Internacional, normalmente radicada en México, hoy está en Caracas, como forma parte también de esta delegación de Amnistía Internacional y preocupada por lo que seguramente va a ser esta visita de Michelle Bachelet a Venezuela. Con ella queremos hablar sobre el tema, porque veíamos declaraciones de Amnistía Internacional en el día de ayer que exigía la instauración o instalación de una comisión especial para que se encargue de velar por los derechos humanos en Venezuela. Caroline, buenos días. Gracias por permitirme conversar contigo y conocer las expectativas que hay de Amnistía Internacional con la visita de Michelle Bachelet en Venezuela. Buenos días, Sergio. Muchas gracias. Las expectativas son muy altas, porque en primer lugar hay que recordar que por más de 15 años diferentes organizaciones hemos estado insistiendo en la necesidad de que mecanismos internacionales de derechos humanos entren al país y siempre recibimos un no como respuesta. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos no ha podido entrar en más de una década. El anterior representante de la oficina de la alta comisionada tampoco obtuvo el ingreso, así que las expectativas son altas, porque finalmente hay una visita tan relevante de la diplomacia de derechos humanos de las Naciones Unidas en Venezuela. Lo que esperamos es que esta visita, aunque es tremendamente corta, sea una oportunidad para que las víctimas de violaciones de derechos humanos graves puedan hablar directamente con la alta comisionada, dar sus testimonios, expresar el dolor de lo que ha significado ese gran daño que les han hecho por violaciones a su dignidad, y que ella se pueda llevar de primera mano la voz y los testimonios de las víctimas para luego presentar lo que esperamos ser un informe muy contundente ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que se realizará en un par de semanas. La gran preocupación de todos es que hemos visto que, por supuesto, el régimen va a encargarse de maquillar, como lo habría hecho en centros penitenciarios y seguramente en centros de salud, maquillar todo esto, pero también entendemos que la señora Bachelet sabe muy bien lo que pasa en Venezuela, conoce muy bien lo que pasa en Venezuela. No obstante, nos preocupamos mucho cuando la vimos anoche llegar y ir directamente a la cancillería, sabemos que era un trabajo o invitación diplomática, pero igual, pues, o sea, uno dice, guau, con tantos problemas que hay en el país y de pronto, pues, esto como que pareciera no empezar con buen pie. Por eso le pregunto, Caroline, usted hablaba de que hay muchas expectativas, las expectativas eran altas. ¿Cree que realmente la señora Bachelet puede haber un país como el que realmente es en estos momentos, Venezuela? Yo diría dos cosas ante eso. Primero, realmente, de viaje, además, por diferentes áreas del país, ya su informe oral frente al Consejo hace un par de meses fue bastante, bastante importante, ya habló, ya Michelle Bachelet se pronunció públicamente sobre ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, crisis humanitarias, pero lo segundo que hay que decir es que la crisis de derechos humanos que vive Venezuela no resiste maquillaje. O sea, no importa si puede pintar algunas calles y esconder algunas protestas. Es tan evidente que hoy, 20 de junio, Día Internacional del Refugiado, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, el ACNUR, ha dicho públicamente que por primera vez en la historia las y los venezolanos ocupan el primer lugar en solicitudes de asilo en el mundo y es el único país que llega a tener un récord de este tipo, cuatro millones de personas expulsadas de sus comunidades. Entonces, la crisis es innegable, es inocultable. La alta comisionada lo sabe, tiene detrás de sí a un equipo muy preparado y que conoce muy de cerca la realidad venezolana y en ese sentido confiamos que lo que ella pueda apreciar, especialmente en su reunión con las víctimas, lo lleve para que realice el informe que debe presentar. Sí, creo que es importante y sobre todo los familiares, por ejemplo, de los presos políticos están esperando esta reunión, con varias ONG, entre ellas Foro Penal, esperando esta reunión para que también sepa de lo que ocurre con estos presos políticos. No solamente el hecho de ser presos políticos, sino que se insista sobre todo en evitar, de qué forma pudiera hacerlo, y es la que pregunta que quiero hacerte, Carolin, de qué forma pudiera ser que pueda evitarse, que continúe esta persecución política en Venezuela, más allá, por supuesto, de lo que significaría la excarcelación de muchos de estos reos, por pensar diferente. Recuerden que estamos haciendo un contacto con Venezuela, no está muy buena, vamos a tratar de hacer la conexión vía telefónica. Bueno, amigas y amigos, vamos a hacer la conexión vía telefónica, vamos a cambiarlo, porque ya vimos que la señal no está muy bien desde el punto de vista de multimedia, o sea, a nivel de datos, así que creo que mejor vía telefónica vamos a poder realizar esta conversación, porque es importante todo lo que nos dice Carolina Jiménez, es directora adjunta para las Américas de Amnistía Internacional. Carolina, repito, trabaja, o está radicada en México, pero está en Venezuela en estos momentos, para, bueno, estar fiscalizando, controlando, verificando, constatando lo que va a ser, o lo que es, esta visita de la señora Michelle Bachelet, la alta comisionada de los Derechos Humanos en Venezuela. Así que por eso vamos a hacer la conexión, ahora más bien vía telefónica, permiso, gracias, Valery, nuestra productora. Carolina, gracias y disculpa nuevamente, vamos a retomar un poco la última parte que estaba comentando acerca de lo que sería la expectativa que también tienen, sobre todo, organizaciones no gubernamentales, como de salud, de justicia, como el caso de Foro Penal, y la reunión posible que se pudiera dar de los familiares de presos políticos con la señora Bachelet. Sí, creemos que es muy importante, obviamente, que la doctora Bachelet constate de viva voz, ¿no?, la situación y el dolor que viven los familiares de las personas detenidas arbitrariamente por motivos políticos. Se han dado en los últimos días descarcelaciones que a nosotros nos parecen obviamente positivas, ¿no?, sobre todo la del diputado Gilbert Caro, que estuvo en una situación realmente alarmante, pero esto no es suficiente. Los gestos de buena voluntad cuando implican liberaciones de personas que ni siquiera debieron haber estado detenidas, son solo estos, gestos que son importantes para las familias y para ellos mismos, pero que no atacan el problema estructural, el problema de raíz, y es que las detenciones arbitrarias son utilizadas de una manera sistemática en Venezuela para callar la disidencia política, ¿no? Y esperamos que en ese sentido la alta comisionada no solo vea la grave situación de estas familias, el dolor de estas familias, que como ellas mismas lo han expresado de una manera muy elocuente, no solo están presos sus hijos, sus esposas, sus familiares, están presos ellos mismos, están presos toda la familia cuando ocurre un acto de este tipo, sino que entiendan que ese es un patrón sistemático de violación de derechos humanos porque tiene una intencionalidad y es atallar básicamente cualquier disidencia contra el gobierno nacional. Carolina, ¿se tiene conocimiento de la agenda que va a tener la señora Bachelet en Venezuela, en Caracas específicamente, porque debería, como decían por allí, aunque sean memes y hasta bromeando, pero ya está muy cierto, debería visitar zonas como Maracaibo, que ha sido tan olvidado en los últimos meses. ¿Conocen ustedes de la agenda de la señora Bachelet? En las conversaciones que se han venido teniendo con su equipo, que ya han llegado a la señora Bachelet, la subvención es tener todos los actores políticos, de la misma manera en que, bueno, ayer se reunió con Jorge Carriaza y posteriormente se reunirá tal vez con Nicolás Maduro, con el presidente de la Suprema Justicia, también se reunirá con miembros de la Asamblea General, también se reunirá con Juan Guaidó, así que creo que quiere abarcar entrevistas y reuniones con actores políticos de todos los sectores, para nosotros es fundamental, como he dicho ya en varias oportunidades, que se reúna directamente con las víctimas, pero también con las organizaciones de los humanos que hemos venido acompañando a las víctimas por muchos años. Entonces es una agenda muy apretada, en una visita muy corta, y lamentablemente, como bien lo has dicho, no le permitirá salir de Caracas, que a la Zulia castigada y a tantos otros lugares de Venezuela que hoy en día sufren graves problemas humanitarios, pero por lo menos aquí en Caracas esperamos que podamos tener este inútil con ellas para contarles cómo desde la sociedad civil estamos viendo la crisis de derechos humanos que vive Venezuela. O sea que ustedes como Amnistía Internacional no tienen, digamos, agendada una reunión, tienen previsto que se haga, pero no hay una agenda en particular confirmada, ¿correcto, Carolina? La sociedad, todas las organizaciones, la sociedad civil o algún grupo de ellas, sí tenemos planteada una reunión con Michelle Valle. Ok, ok, ok. Y eso se tendría que hacer en el día de hoy porque ella se va mañana mismo. O sea que... Sí, ella se va mañana, se va mañana bastante tarde, ya ha convocado una rueda de prensa en Maiketía para... Básicamente son dos días enteros de trabajo el día de hoy y el día de mañana y creo que el día de hoy tendremos la oportunidad de poder verla. Bueno, esperamos entonces, tenemos muchas expectativas también nosotros de lo que pueda ser esta visita. Agradecidos, Carolina, y sobre todo por este trabajo tan arduo que realizan en Venezuela y en toda América y en todo el mundo, pero sobre todo en las Américas como representas como directora adjunta para las Américas de Amnistía Internacional. Gracias, Carolina, un fuerte abrazo y seguimos en contacto. Muchas gracias, Sergio, buen día. Bien, amigas y amigos, bueno, ya lo escucharon, Carolina Jiménez, ella representa a Amnistía Internacional, está en Venezuela hoy día y, bueno, está prevista una reunión de varias organizaciones con Michelle Vassellet. Como ella bien comentaba, y se los repito para que tengan idea de lo que ha ocurrido o de lo que va a ocurrir, ella se va a reunir.